¡Sí! ¡Viva Ronaldo! ¡Viva! 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 ¡Viva Ronaldo! ¡Uy! ¡Se calentó la Champions Ladies! ¡Ayer demand! Un saludo tengan todos los amiguitos de Rotejan. ¡Damos la mano para prendidas! ¡Damos más que vendes! ¡A compadre Cristiano Ronaldo! El efecto Cristiano Ronaldo se nota, señores. Ya clasificados de primero, sin necesidad de jugar ningún otro más partido. Podemos hacer lo que nos dé la gana. ¡Vamos a clasificar de primero! ¡Vamos allá con el video! Bueno, señores y señores. Ahora mismo, el Manchester United va a hablar varias cosas en este video. Algunos récords que se han quedado del otro video que se olvidó. Los daticos de Cristiano, toda la historia, todo lo que tocó, todo lo que no hizo. Y una cosa que sacó más que los 800 goles para explicárselos bien a ustedes aquí. Primero que todo, el Manchester United está clasificado ya, todos lo sabíamos cuando ganaron contra el Villarreal 2-0. Pero el Atalanta empató 3-3. ¿Qué significaba esto? Que si empataba el Atalanta. O perdí el Atalanta, el Manchester United pasa del primero del grupo sin necesidad de jugar. ¿Por qué? Sumen ahí, ya tiene 10 puntos. El Villarreal puede ganar su último partido contra el Atalanta y nos empata 10 puntos. Pero como le hemos ganado los dos partidos, se nos quedamos por arriba. Y el Atalanta puede ganar sus 3, no se queda con 9, no se lo con 10. Nosotros podemos perder, empatar lo que nos dé la gana. ¿Qué le concedo yo al Manchester United? Que pruebe en ese partido contra el John Boy. Mueva muchas fichas, saque a De Gea que no aguanta más, saca a Bruno, saca a Van der... Saca a toda la gente y saca a gente nueva. Quiero ver gente nueva y me pone Cristiano arriba de punta que juegue 60 minutos hasta que marque el gol. Cuando marque el gol, lo saca. Y tranquilo y conciso. ¿Se entendió todo hasta ahí? Perfecto. La gente que decían Europa League, Europa League, clasificado de primero. Creo que somos los segundos ya clasificados de primero. La segunda equipo que clasificó de primero sin necesidad del último juego. Así que como el Bayern que ya clasificó de primero y nosotros en Manchester United a pesar de más partidos que jugaron. Vamos para los ratitos de Cristiano para que la gente se sienta con hambre. Cristiano como siempre le da un 7.7, un gol, cero asistencia, un pase clave, cuatro tiros a puertas, 42 toques, 80% precisión de pase, cuatro dribbling y siete duelos ganados. Bien Cristiano Ronaldo ahí, bien bonito y bien sabroso. Mira lo que dice la Champions League. Solo 20 equipos han marcado más goles que Cristiano Ronaldo de la Champions. 140 goles en la Champions marcada. Increíble lo de Cristiano Ronaldo de Santos Baveiro. Nada más y nada menos. ¿Adivinen quién salió el mejor del partido? Pues don Cristiano Ronaldo de Santos Baveiro para la UEFA Champions League, para el Manchester, salió Sancho, bien merecido y bien tranquilo. Para mí el mejor del partido fue Sancho y lo he ido tranquilo. Pero para la Champions, Cristiano Ronaldo de Santos Baveiro que lleva otra vez otro gol ganador que lo hablamos en el otro partido. Miren qué bonita la foto que se tiraron. Al fin se la tiran en HD. Lo otro día se tiraron con un celular de un Nokia 5 o algo así y salió muy fea la foto. Aquí tienen el gol en HD. Lo tienen en el otro canal también perfecto. Bueno, en HD no. Vi esto de la grada. Tienen el golito Cristiano. Vean cómo les rebota la defensa. Le queda Cristiano y de primera dice esta es mía y la pone a rejustadita al palo de boleita de vaselina al portero y el portero se quedó diciendo pues bueno me jodí la vida aquí Seferino. Increíble pero cierto. Miren cuánto Cristiano Ronaldo metió el 2 a 1 contra el Villarreal en el 94. Metió el 3 a 2 contra el Atalanta en el 80. Metió el de empate contra el doblete metió en ese partido contra el Atalanta en el 90 y 55 y contra el Villarreal marcó en el 77. Y ahora mira el táctico que tira ESPN Fútbol Club aquí. Cristiano Ronaldo ha metido los 3 goles ganadores en los últimos 15 minutos de un partido regular de Champions League. Esto es un récord en la fase de grupo de la Champions League históricamente. Solamente en la fase de grupo. Increíble lo de Don Cristiano Ronaldo dos altos a ver y ahora también la tienen contra el John Boy marcó contra el Villarreal marcó contra el Atalanta marcó contra el Atalanta marcó de nuevo doblete y después contra el Villarreal marcó. ¿Qué le falta? volver a meter un golito contra el John Boy y todos contentos y felices. En resumen 184 partidos jugados de Cristiano Ronaldo 140 goles marcados oficiales. La gente dice que tiene 141 y tiene 54 partido. Esos goles los marcó en una fase previa a la clasificación de la Champions. Champions League como tal 140 142 asistencia. Lo que ahora fíjate que esta tableta está bonita nadie le suma a Cristiano goles más asistencia ¿por qué? Porque cuando usted suma goles más asistencia da 182 goles contribuidos como oye la palabra esa rara que le pusieron que eso no existe pero yo aquí te la voy a referir en 184 partidos de Champions. Cristiano tiene 182 goles contribución de gol como quieras llamarle esa basura que inventaron. ¿Por qué no se lo hacen a Cristiano? Porque no conviene Seferino no conviene no ponen esos daticos para si Messi tuviera estos números. Se fuera la luz y se fuera el portaje y vamos a entrar en la zona de la marca porque quería hablar de marca y marca subió esta post diciendo Cristiano rato 800 goles oficiales Josepica 759 y Pelé 757 Marca está mal esto es un dato mal dado ¿Por qué? Porque marca le cuenta un gol de más a Cristiano Ronaldo que en verdad tiró Cristiano y Pepe la rozó de cabeza y por eso el gol de Pepe Cristiano Ronaldo si no hubiera puesto en sus redes sociales esto que puso Cristiano vamos a verlo todos esto dijo Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro en su Instagram hoy si no hubiera puesto dijo siempre es genial jugar en España increíble ganar en España satisfactorio marcar en España un país en el que siempre me sentí especial felicidad a los muchachos por una gran victoria que nos pone donde pertenecemos somos Manchester United unidos y nunca dejaremos de luchar por este club vamos demonios débil ahí lo tiene Cristiano Ronaldo entonces él no ha puesto nada de los 800 goles y en la misma página del Manchester United dice Cristiano Ronaldo 799 carrera goals carrera goals número 799 programas de Sport TV de Betesport también 799 goles Cristiano Ronaldo lleva la cuenta de 799 goles marca le cuenta siempre le ha contado uno más siempre igual que en Madrid creo que le cuenta uno más porque marca se lo cuenta y por eso le dieron el pichiche eso es una historia muy larga al final carrera 799 y no hay más nada que hablar es sencillo es bello es bonito y es todo lo que tú quieras y por otro lado señoras y señores dando un poquito de resumen para que vean que el problema era Cristiano en la Juventus yo no me quiero burlar de la Juventus porque la Juventus a mí me cae bien ese equipo siempre lo tengo en el respeto pero la gente como el compañero Jason S. Pelagato que salió diciendo que Cristiano es el problema el problema es el problema el Manchester es Cristiano mire la Juventus como que el Chelsea barrió con la Juve hoy pero de 4 a 0 y para tu barrido barrido la Juventus está clasificada por suerte pero está jugando liderato del grupo que reza la Juve por ganar el próximo partido y que el Chelsea resbale un poco para que puedan clasificar de primero a mí me conviene que la Juve vaya de primero para no enfrentarnos a la Juve y como el Chelsea queda de segundo no podemos enfrentarnos el Chelsea porque es del mismo país y por otro lado más agrio aún 0 a 0 el Barcelona con los amiguitos de Retén de Benfica un partido que tenían que ganar obligado porque se metían en candela en el grupo que están en el grupo que está el grupo están los amiguitos de Retén del Bayern de Muni ya clasificados de primero con 15 puntos y está después el Barça y el Benfica 7 y 5 ¿qué pasa? el Benfica va a jugar contra el Dinamo de Kiev que le han metido 8 goles en su casa puede pasar que si empata pasa el Barça si pierde el Benfica pasa el Barça pero si gana se jode el Barça porque el Barça tiene que ir a Múnich a jugar con los niños del Bayern que son unos pelagatos duros el mejor equipo del mundo right now con chilena Lewandowski se van a hinchar a goles con este Barça y aparte yo creo que tienen ganas la gente del Bayern son unas personas que no van a ir a Falorial y a regalarle el partido van a ir con el equipo titular a jugar contra el Barcelona su último que la liga que va a hacer la liga nada un puntico por arriba del Dortmund eso después a la larga se la quitan el Bayern va a matar al Barça en ese partido a lo mejor me equivoco y a lo mejor va con la cantera no quiere hacer nada y juega como le da la gana y el Barça pum pasa sería una fuerte respeto para el Barça que le jugaran a hacer también con la cantera uff sería muy épico el Barça tiene que ir a hacer la épica allá en Múnich se van a arder los árboles pues que ardan la tiene difícil el Barça mi gente todo el mundo que hacían los culés al principio de temporada o cuando veían que la Champions estaba flaqueando cuando perdió el John Boy contra el Manchester United que le metió el John Boy y todo el mundo ¡ah! ¡el penato! ¡ah! ¡pa Europa League van! ¡pa Europa League! ¡pa Europa League! mira quiénes están en Europa League tienen un cartel de Europa League los compañeros Barça pero un cartel el Benfica creo que no va a fallar falló una clara contra el Barça que lo hubiera mandado directamente a Europa League ya con ese gol era dale váyanse para su casa váyanse pero lo fallaron lo fallaron así que hermanos si te gustó el video este recuerda darle like suscribirte y rom 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 rompe la campana mi hermano que ya estamos clasificados de primero Seferino duro cristiano el efecto cristiano Ronaldo es increíble ya se dieron cuenta y bueno mi hermano si te ha gustado la membresía para que te veas puedas ver todas las Champions League y puedas ver todas las cositas bonitas que yo te pongo en el grupo de Facebook también está en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter un abrazo automático luego bye bye Chamaquito yo jugaba descanso siempre real nunca falso todo está right right siempre andamos high high Cristiano Ronaldo lo mejor de fucking time todo está right right siempre andamos high high Cristiano Ronaldo lo mejor de fucking time lo mejor de fucking time